Y los vegetales son los superheroes del cuerpo humano, porque protegen el cuerpo de todas las enfermedades. Enseñar a los niños la importancia de comer saludablemente fue el objetivo principal del evento de presentación del nuevo programa de nutrición de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida en el Centro de Cuidado Infantil Centro Mater de Hialeah Gardens. El programa se llama Healthier Kids for the Future, o sea que es los niños más saludables y el propósito es crear conciencia en los padres, lógicamente, para que aprendan la necesidad que tenemos para combatir obesidad. Como parte de esta iniciativa, que durará hasta enero del próximo año, tanto padres como niños participan en rutinas de ejercicios, actividades interactivas y aprenden recetas saludables. Un niño que de temprana edad no tiene una dieta saludable, que come comidas rápidas, como pizza, hamburguesa, las papitas fritas, todo eso te va llevando a un peso que no es el tuyo. Y entonces, a consecuencia de eso, a través de los años, eso te afecta, te afecta la salud, puedes desarrollar diabetes juvenil temprana, puedes tener depresión alta, y la obesidad también te hace como que no te deja desarrollarte como un niño que esté feliz, porque te vuelves, estás gordo, entonces tu autoestima se afecta. El programa Niños Saludables para Nuestro Futuro se lleva a cabo en las cinco instalaciones Centro Mater del Condado de Miami-Dade y beneficia a 612 niños de entre 2 y 7 años de edad. Es más fácil y más económico, muchas de las veces, comprar comidas procesadas, y eso es lo que estamos tratando de romper. Antes de la pandemia, se estima que cerca de 14 millones de personas, entre 2 y 19 años, sufrieron de obesidad en Estados Unidos. Esta cifra durante la pandemia se ha duplicado, según alertaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los niños que ya crecen gordos, pues ya se sienten menos a veces, ya otros niños se burlan de ellos. En conclusión es que hay que tener una vida saludable. Para Contigo, reportó Yadira Rodríguez.